Don Sergio, ¿está usted hoy acá en las instalaciones de Paroquemado? ¿Qué viene a hacer y por qué? Estoy atendiendo un requerimiento judicial, toda vez que se ha comunicado la Fiscalía General de la Nación a que me haga presente a la Comisión de Delitos de la Fe Pública para denunciar lo que está sucediendo sobre el contrato 415 de Guaes. ¿Usted ya había puesto una denuncia? Sí, había interpuesto la solicitud para la investigación. ¿Eso cuándo fue y qué solicitó que se investigara? Eso la solicitó, la hice alrededor de enero y solicité que se investigara la documentación sobre la cual se otorgó por parte de la Guaes el contrato 415. ¿Qué le va a solicitar a usted a la Fiscalía General? La intervención a los cementerios del distrito el día de hoy para que sea manejado el inventario de las cenizas y podamos identificar las personas que están sin identificación y fueron cremadas sin registro. ¿Qué temor tiene usted que esté pasando en los cementerios? Que estén moviendo documentación, cenizas, arreglando y falsificando documentos. ¿Por qué no está con el documento? Ya sé que todos los medios de comunicación están aquí registrando la entrada, no hay un medio específico, ni primicia, ni nada. O sea, simplemente lo que hay es una denuncia en contra de un contrato. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.